¿Cómo soñamos a hacerlo tú y yo? ¿A qué se debe el dolor? Ya no leímos, ya no ¿Cómo soñamos a hacerlo tú y yo? Solo quiero algo en otro lado Que te hacemos mal como yo Oírte nunca tuve la razón A veces quiero aparecer en tu cuerpo Hasta recibir un abrazo Ningún miedo me hace pues un error Lo quiero ver cuando te enamores así Y la abraza es igual que a mí Como aquella vez Me siento él sobre dos días Es por ti nuestro amor y no fue en fin Yo no tardaré Ya no hablo, ya no Ya no hablamos, ya no ¿Cómo soñamos a hacerlo tú y yo? ¿A qué se debe el dolor? Ya no reímos, ya no ¿Cómo soñamos a hacerlo tú y yo? Quiero saber que esta noche te podré ver Vuelve a mí que tienes que entender Como aquella vez Me siento él sobre dos días Es por ti nuestro amor y no es por ti Nuestro amor y no fue en fin ¿Cómo hablar de ti? Ya no hablamos, ya no Ya no hablamos, ya no ¿Cómo soñamos a hacerlo tú y yo? Hay que sentir el dolor Hay que sentir el dolor Ya no reímos, ya no ¿Cómo soñamos a hacerlo tú y yo? Yo no no sabré No Esta noche te puede ser Yo no yo he de sentir Todos nos encontramos como aquella vez Yo no lo he de sentir Yo no he de sentir Yo no he de sentir Yo no sabré Eso es que estoy mental Y yo no lo he de sentir Tengo el dolor Vuelve a mí que estás D. Ya no hablamos, ya no ¡Gracias!